La inseguridad ciudadana Porque para volver a crecer Necesitamos invertir en educación, salud, nutrición Y los alumnos necesitan seguridad para ir a la escuela, a la universidad Estamos encontrando granadas en las universidades La vida ya no vale nada Por un celular te matan, yo tengo 5 celulares, me matan 5 veces En el corto plazo seguridad En el corto y mediano plazo tenemos que volver a crecer Pero para mí el crecimiento es un medio, no es un fin Lo hacemos para distribuir, comenzando con los más pobres Me queda una agenda pendiente Es que yo me escapé de la pobreza extrema Pero sé que hay millones de mujeres y hombres Que se han quedado atrapados en las garras crueles de la pobreza Y cada uno tiene su locura Tiene con la mía Decido dedicarle el resto de mi vida A matar la pobreza La discriminación La desigualdad La exclusión Y la defensa de los valores democráticos La libertad de expresión Los derechos humanos La independencia de los poderes Te van a confrontar retos muy distintos Guerra sobre agua limpia para tomar Seguridad alimentaria Los efectos adversos del cambio climático Y eso significa tomar decisiones ahora No pensando en las próximas elecciones Sino pensando en las próximas generaciones Por eso es que no me interesan las políticas de corto plazo Si es cierto Que hay que hacer que la economía crezca Porque ha caído Porque los precios de los minerales Necesitamos más liderazgo Visión de futuro Debemos parar de reinventar el Perú Cada vez que se elige un nuevo presidente Necesitamos tener un sentido de direccionalidad futura Necesitamos más liderazgo y menos política Y les pido a los jóvenes Que dejen de ser cómodos observadores en el balcón Porque se adoptan en esa posición Otros van a hacer decisiones para ustedes Y es demasiado importante su futuro Hay que entrar a la cancha Que dejen de ser cómodos observadores en el balcón